Gracias, presidente. ¿A qué se debe el enésimo retraso en el inicio de las obras del Hospital de Palencia? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la señora Casado Vicente. Señoría, desde la Consejería de Sanidad estamos trabajando para que las obras del Hospital de Palencia finalicen en forma y plazo, según lo estipulado. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Pablos Lavajo. Gracias, presidente. No he sido muy transparente en su respuesta, hablando como han hablado tanto de transparencia esta tarde. Vamos a ver, señora consejera. Las obras del Hospital Nuevo de Palencia es el ejemplo clarísimo de una pésima gestión, o si no, de un engaño manifiesto y reiterado a los palentinos. Podríamos referirnos al año 2002, no nos llevaría ya a ningún sitio. Pero bueno, es bueno refrescar la memoria, porque nada mejor para ello que los titulares de la prensa local. Año 2011. El nuevo Hospital de Palencia será una realidad en el 2012. Álvarez Guisasola. Año 2014. Las obras del Hospital de Palencia comenzarán en el año 2015 y estarán a pleno rendimiento en el año 2017. Se ha exaguado. Septiembre de este año, año 2019, tercer consejero que pasa por la consejería sin resolver este problema, usted misma. En septiembre de este año, dice a los medios, la Junta asume el retraso en las obras del inicio del Hospital de Palencia. Faltaría más que no lo asumieran. Y además, añade, la empresa está intentando negociar con la Junta y entonces ahora viene mi pregunta. ¿Qué está intentando negociar con la Junta? Que como hablan de transparencia, espero que sean transparentes en esta Cámara. Una empresa a la que se le adjudicó una obra por resolución el 28 de agosto de 2017, resolución firmada por el consejero Sáez Aguado, en el cual se determina el presupuesto, 39 millones, los plazos de ejecución y se determinan las anualidades presupuestarias que irían del 2017 al 2020. Por cierto, que ya en diciembre de ese año lo modificamos y ya las anualidades irían al 2021. Empresa, pregunto, ¿qué está negociando una empresa que el 5 de octubre de 2017 firmó un contrato donde se supone que aceptó todas estas características? Desde luego, me interesa muchísimo saber qué está intentando negociar esa empresa. Mire, señora consejera, el problema de esto no es el debate que tengamos ustedes aquí y yo hoy, ni muchísimo menos. El problema es el perjuicio que está suponiendo esto para los palentinos. Mire, la atención sanitaria de los palentinos no es igual al resto de la comunidad autónoma. Le voy a poner un ejemplo. Los más de 300 palentinos que siguen peregrinando por esta comunidad para recibir la radioterapia o las condiciones en las que se ha puesto el tercer turno de diálisis que me imagino que conoce. Y tampoco los profesionales. Son magníficos profesionales. Lo conoce la señora Igea. En un hospital, que están trabajando en un hospital obsoleto y con muchísimas carencias. Entonces, le voy a decir una cosa. Esto solo tiene una solución. Transparencia, de la que ustedes hacen gala. Díganos cuándo se inicia la obra, por qué esa empresa no la inicia, cuánto se va a presupuestar en el año 2020 y se va a cumplir con todo lo firmado en contratos y resoluciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra la señora Casado Vicente. Estamos de acuerdo en una cosa, que hay magníficos profesionales en el hospital de Palencia. Vamos a ver. A día de hoy, las obras del hospital de Palencia están en estado previo de demolición de los edificios que han servido para almacenes y de la reposición de algunos servicios, antes de comenzar la construcción del nuevo bloque técnico. La dirección facultativa y la empresa contratista, junto con los servicios técnicos de SACIL, están trabajando para, de la mejor forma posible, llevar a cabo las demoliciones, como las reposiciones de servicios, mejora de la línea eléctrica, para que afecte lo mínimo posible en el funcionamiento del hospital. No se puede hablar técnicamente de retraso en la obra, por cuanto la misma tiene una duración total de 40 meses desde su inicio y su finalización está fijada en contrato para el mes de mayo de 2021. El último parón de trabajos, efectivamente, al que puede usted referirse, es la suspensión de la ejecución desde el pasado mes de diciembre hasta el pasado mes de julio con motivo de la reposición del servicio eléctrico del hospital con la instalación de una nueva línea eléctrica. Desde la consejería somos conscientes de la dificultad de los trabajos, más aún cuando deseamos mantener todos los servicios del complejo hospitalario en perfecto estado. Uno de los trabajos más complejos en esta obra es, precisamente, ver cómo se resuelven los problemas de abastecimiento de la energía al hospital durante la ejecución de la obra. Y por este motivo se produjo el parón anteriormente comentado. Queremos disponer de buenas infraestructuras, de infraestructuras que sean seguras y tenemos garantías precisas. Y en el momento actual ya lo estamos. Desde aquí reitero el compromiso de la consejería para seguir con los trabajos y que los ciudadanos de Palencia puedan disfrutar de las nuevas instalaciones lo antes posible. Muchas gracias.